Hoy hablaré sobre una nueva superarma del mundo de la fantasía que se ha hecho realidad. El rayo de la muerte. Este aterrador láser es capaz de derrotar prácticamente cualquier objetivo. En 2017, el ejército de Rusia incorporó un arma fantástica. Pérez Vett fue desarrollado sobre principios físicos completamente nuevos. Según informan los expertos, Pérez Vett es capaz de destruir satélites enemigos a una altura de hasta tres pies. Poder asombroso. El hiperboloide ruso es especialmente efectivo contra los ejércitos de drones enemigos. Hemos creado el cañón láser Pérez Vett, que desactiva la electrónica y la óptica de los drones, dejándolos ciegos, declaró anteriormente el analista militar Víctor Baranets. Pero hasta ahora, la fuente de su energía se mantiene en secreto. Una gran ventaja de estos medios de combate contra drones es el suministro ilimitado de energía. Solo se necesita alimentación. Transporte. Del complejo láser. Pérez Vett no presenta absolutamente ningún problema ni dificultad. El láser se transporta en furgones automotrices. El propio furgón está equipado con una fuente de energía de alta potencia. En el desarrollo del hiperboloide participaron los mejores ingenieros militares de Rusia. El trabajo en él se llevó a cabo en el centro nuclear de Sarov. El objetivo principal de la instalación láser es proteger objetos de importancia estratégica. Resultó que Pérez Vett no está destinado para su uso en combate. Así que esas épicas batallas de Star Wars siguen siendo por ahora una fantasía del director. Aún así, el láser de Rusia supera en características a todos los tipos de armas conocidos. Pérez Vett pasó una prueba exitosa durante la operación militar en Siria. No menos de cinco formaciones de las fuerzas de misiles de la Federación Rusa se armaron con hiperboloides, en un rango de 20 a 155 grados. Pero los científicos rusos no se detuvieron en este logro. Recientemente, la noticia sobre la modernización del letal Pérez Vett dio la vuelta al mundo. El complejo láser Zadira salió a la arena con un sistema de guía significativamente mejorado. Zadira puede destruir drones de cualquier tipo e incluso esos famosos cuadricópteros. Esto ya no es simplemente un deslumbrante Pérez Vett. Zadira realmente destruye. Simplemente quema los objetos de lado a lado. El uso de este complejo láser en combate ayuda a ahorrar valiosos misiles. Pero Rusia no mantuvo por mucho tiempo esta primacía en armamento. Estados Unidos también se unió al club láser. En 2018, los ingenieros estadounidenses lograron recrear la tecnología rusa. El láser de combate Helios está equipado con una emisión de hasta 60 kilovatios. Las pruebas se llevaron a cabo de inmediato. La Marina de los Estados Unidos derribó con éxito un dron de prueba. La era de los enfrentamientos láser es ahora nuestra realidad. Ya es una realidad. Alguna vez solo podíamos especular sobre la guerra con robots, pero ahora el uso de drones de combate ocurre ante nuestros ojos. La última invención de los científicos rusos son los drones Kamikaze con autoguiado Rusak y Tuvik. Se ha logrado un verdadero avance científico. Ahora el operador solo establece el objetivo final para el dron y éste lo alcanza y lo ataca por sí mismo. La eficacia del nuevo modelo no depende del relieve del terreno. Esto ayuda al operador a completar la misión más rápidamente y a pasar desapercibido. Estos drones superan significativamente en rendimiento de combate a los drones de sus adversarios. El alcance de vuelo del Rusak alcanza 6 millas. Su velocidad es de bon 93 millas por hora y el vuelo dura 10 minutos. El Tuvik tiene un alcance de vuelo de 19 millas, una velocidad de 112 millas por hora y un tiempo máximo en el aire de 20 minutos. Parece que son prácticamente invulnerables. Si piensas que los cuadricópteros de combate son lo último en tecnología, te has perdido las impactantes novedades de la ingeniería militar. En el lejano 2005, un avión de combate furtivo parecía algo sacado de la ciencia ficción. Pero solo mira lo que han logrado las tecnologías militares estadounidenses. En 2007, EE U lanzó el verdadero avión furtivo MQ-9A Reaper o Segador. Este drone puede permanecer en el aire alrededor de 30 horas. Su velocidad máxima es de 230 millas por hora. Increíble. En condiciones de combate estándar, la altitud de vuelo generalmente no supera los 20.600 6 pies. En misiones de reconocimiento, el Segador es capaz de ascender a una altitud de más de 46.000 pies. Es prácticamente invisible. El Segador ya ha pasado por difíciles pruebas en combate. El drone participó activamente en las operaciones de EE U en Afganistán. A principios de marzo de 2008, los Segadores realizaron 16 ataques exitosos utilizando bombas y misiles Hellfire. Y durante los combates en Siria, el Segador fue derribado por las fuerzas rusas. Armas inteligentes. ¿Guerras sin personas? Sí, esta ya es nuestra realidad. La inteligencia artificial ya es capaz de cambiar el curso de las operaciones militares, controlar drones, pontos, recopilar datos de inteligencia e incluso seleccionar objetivos para atacar de manera autónoma. Incluso se sabe de cambios en las tareas tácticas de la IA en los conflictos militares modernos en Israel y Ucrania. ¿Cómo es esto posible? La inteligencia artificial incluso es capaz de desempeñar funciones de comandante. Las unidades ucranianas son comandadas por IA. Sin embargo, esto terminó de manera triste. Debido a un error del sistema, un pelotón ucraniano bajo el mando de un oficial con el apodo Gris se topó con las trincheras del ejército ruso. Evidentemente, esta tecnología aún necesita mejoras. Finalmente, el Ejército de Defensa de Israel también utiliza IA. La inteligencia digital ayuda al mando a identificar los objetivos principales para asegurar un ritmo rápido de las operaciones. Pero los científicos afirman unánimemente que la inteligencia artificial no debe quedar sin supervisión humana. ¿Quién sabe? Tal vez se avecina una rebelión de las máquinas. Perro Robot ¿China no se queda atrás en la carrera armamentista mundial? Hace un año, en ejercicios con Camboya, los chinos presentaron exploradores y asaltantes cuadrúpedos. No, estos no son nuestros hermanos menores. Ahora, el mejor amigo del soldado chino es un perro de hierro. El robot de cuatro patas es capaz de realizar un verdadero reconocimiento. Para ello, está equipado con una cámara de video especial. El peso de este explorador de hierro es de 33 libras y la carga dura casi cuatro horas. Además, es rápido y no tiene restricciones en sus movimientos e incluso ejecuta la orden de acostarse. Otro robot perro también es capaz de disparar. Por el dueño y el patio, disparo a quemarropa. El perro está equipado con un rifle automático. El peso de este perro ahora es de 110 libras. Los chinos planean usar los perros robots no solo para reconocimiento, sino también para asaltar edificios. Al robot se le puede asignar la parte más peligrosa del asalto. Entrar al edificio primero, enfrentando al enemigo con fuego de rifle. En el video, los chinos mostraron el principal arma intimidante, perros lanzallamas y perros con RPG. La nueva pesadilla de los países de todo el mundo. ¿Cómo se pudo ensamblar algo así? Estos asesinos despiadados están armados con complejos de misiles antitanque, designadores láser e incluso lanzallamas. Resulta que estos perros pueden llevar a cabo sabotajes. Ahora, los incendios de bosques y objetos estratégicos estarán en su conciencia. En 2020, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también demostró sus perros robots. Los cuadrúpedos realizaron con éxito el reconocimiento. Pero en el video desconcierta el extraño zumbido de este perro. ¿Cómo puede pasar desapercibido? No hay problema. Cualquier fallo es una oportunidad para mejorar. Robots perro chinos contra perros robot estadounidenses. ¿Quién ganará? Escriban en los comentarios. Hombre de hierro. El exoesqueleto es el futuro de la infantería, proclaman los expertos militares. Recientemente, se creó un exoesqueleto verdaderamente funcional. Su peso es de aproximadamente 24 libras. Pero la principal ventaja es la llamada tercera mano. Facilita al militar el transporte y el manejo de fuego de una ametralladora. Una especie de mano bazooka. Este tipo de adición al equipo aligera significativamente la carga sobre el cuerpo del soldado y también actúa como armadura. La era de los caballeros medievales regresa, pero los caballeros rusos no están limitados en movimiento, a diferencia de los caballeros con armadura. Hoy en día, el proceso de implementación del exoesqueleto en las filas de zapadores e infantes del ejército ruso avanza gradualmente. En los Estados Unidos comenzaron a desarrollar armaduras para soldados mucho antes. Ya en 2018, los militares de los Estados Unidos probaron el exoesqueleto Onyx. Para las extremidades inferiores. En el video se puede ver lo libremente que se mueve el soldado. Bueno, ¿qué se puede decir? ¡Calidad! Un trabajo bien hecho es la clave del éxito en la guerra. El dispositivo alivia la carga y ayuda a los soldados a recorrer distancias significativas. Sí, a tal equipamiento solo se le puede envidiar. La ventaja del exoesqueleto es su autonomía. Esta armadura se adapta automáticamente a los movimientos del soldado. El exoesqueleto también tiene en cuenta las características del terreno y el peso de la carga del militar. El peso de la estructura es de 13 libras y el tiempo de funcionamiento es de 8 horas. En una palabra, lo último en tecnología. La estrella de la muerte. ¿La fantasía del director se ha hecho realidad? Me temo que el siguiente hecho te hará temer aún más a los chinos. Los científicos del Reino Medio lograron crear esa misma estación aterradora del Imperio Galáctico. Esta poderosa arma de microondas consta de siete plataformas de transmisión en el oeste de China. Ahora, atención, el sistema puede suprimir eficazmente las señales de los GPS estadounidenses y otros satélites. El arma china emite microondas extremadamente potentes. Luego se combinan en un poderoso rayo de energía para atacar un solo objetivo. Esto se logra gracias a la tecnología de sincronización ultra precisa. Con este desarrollo, los chinos se han asegurado bien. Ahora es mejor no bromear con China, o te quedarás sin comunicación. Más rápido que el sonido. ¿Quién no ha oído hablar del misil Oreshnik? Los científicos rusos han aprendido a superar la velocidad del sonido. La velocidad del misil Oreshnik supera la velocidad del sonido en 10 veces. Es increíblemente rápido, aproximadamente 2 millas por segundo. En otras palabras, con los sistemas modernos de defensa aérea y antimisiles, interceptar el misil Oreshnik está descartado. Irán también posee armas hipersónicas. El misil Fateh-1 alcanza una velocidad de hasta 9, 1,300 millas por hora. Eso es 12 veces más rápido que el sonido. Las autoridades iraníes realizaron pruebas de su creación en la guerra con Israel. Estados Unidos tampoco se queda atrás. Los estados han creado su propio misil hipersónico con el intimidante nombre de Dark Eagle. Su velocidad es de 3, 1,800 millas por hora. El misil pasó exitosamente las pruebas. No a la guerra. Callemos a los pacifistas con un bollo. Defender las fronteras de su país es un asunto sagrado. ¿Y ustedes qué piensan? Declaro abierto el chat para historias y anécdotas militares. Tomar la altura. Ataque desde el espacio. Y no es una invasión extraterrestre. Los expertos militares afirman, Rusia seguramente tiene armamento en el espacio. Hay una alta probabilidad de chantaje por parte del país dominante en el espacio. Y no es una invasión extraterrestre. Los expertos militares afirman, Rusia seguramente tiene armamento en el espacio. Hay una alta probabilidad de chantaje por parte del país dominante en el espacio. Esto genera preocupaciones en la comunidad mundial. Pero toda la información, lamentablemente, es un secreto militar. Pero ya a finales de noviembre de 2020, en Irán fue asesinado el físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. Este científico estaba activamente involucrado en el desarrollo del programa nuclear militar del país y encabezaba los trabajos para la creación de ojivas nucleares. Su muerte repentina causó asombro general. Según informa el canal de televisión Al Alam, el científico fue asesinado con un arma controlada vía satélite. Parece que ahora no podré dormir tranquilo. Pistola inteligente. La pistola de ahora en adelante. Es completamente propiedad privada. La empresa estadounidense BioFire presentó la primera arma del mundo con biometría. Increíble. Esta pistola se activa solo cuando es utilizada por un usuario autorizado. Está equipada con tecnologías de reconocimiento facial y de huellas dactilares. Su principal propósito es la autodefensa y la protección de la propiedad. Ahora los propietarios de tal arma no pueden ser comprometidos. Y tampoco es peligrosa como juguete para los niños. Progreso. Y nada más. La pistola ha pasado exitosamente las pruebas y tiene una batería confiable. El precio es elevado, 1.500 y dólares. Es mucho más caro que el precio de una pistola común. A los consumidores no les molesta. Todos los ejemplares se han vendido hace tiempo en el sitio web. Seguridad, amigos míos. Seguridad. Compramos la próxima edición y entramos sin miedo en callejones oscuros. Sangre de los oídos. La música puede ser usada para torturar, ¿verdad? Los científicos lo han tenido en cuenta desde hace tiempo. Con el fin de dispersar manifestantes, capturar territorio enemigo y simplemente para intimidar, el arma acústica se utiliza activamente hoy en día. La pantalla de estos cañones acústicos emite sonidos especialmente fuertes y agudos. La onda acústica supera el umbral del dolor varias veces. Si te acercas demasiado, puedes perder la audición. La selección de sonidos de tortura es bastante amplia. Recuerda los sonidos más irritantes. Oh, sí. Es ese mismo chirrido de la tiza en la pizarra escolar o el grito de un niño en retroceso. Imagínate, en Irak dispersaban a los insurgentes durante mucho tiempo con música a alto volumen. Un tipo de arma para manifestantes. También se utilizaron cañones acústicos en Israel. La policía dispersaba a las multitudes descontentas con mensajes sonoros en Cisjordania. En Estados Unidos, se utilizó armamento acústico durante la represión de disturbios en Ferguson. En agosto de 2014, la policía utilizó el cañón de sonido Hammer. Es capaz de generar una presión acústica de hasta 140 decibelios. Vaya si hicieron ruido. En 2007, los militares estadounidenses usaron un cañón de sonido contra Irak y la policía georgiana ensordeció a los descontentos en Tiflis. Durante la dispersión de una reciente manifestación en Belgrado, las autoridades también utilizaron algo similar. El arma acústica no solo se utiliza para la protección del Estado. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2005, un crucero utilizó sonidos desgarradores contra piratas somalíes. En el crucero, activaron un dispositivo acústico de largo alcance, con un ruido infernal. Así, con varios disparos sonoros, los marineros obligaron a los intrusos a dar la vuelta a sus botes. El siguiente nivel de armas acústicas son los cañones de infrasonido. Las vibraciones de estos superan grandes distancias y obstáculos. El resultado es un ataque repentino de pánico y un deterioro del bienestar. Esto es lo que se llama guerra sin sangre. Vine, les vi, vi, vencí. Amigos, si quieren ver más videos informativos sobre armamento, escríbanos en los comentarios. No olvides activar la campanita y darle un like de agradecimiento a este video.